El pedido extraordinario de elegante ante la justicia. A ver, Diego Estevez, vamos. Exactamente. Nuevo abogado y nuevos pedidos. No es el primero, este pedido de excarcelación extraordinario. Ya lo había intentado Chipola con un video. Con ese video que hemos mostrado, donde la persona aparentemente sube por sus propios medios, el juez le dijo que no, que de ninguna manera. La querella también se opuso, el abogado del denunciante. Y ahora Juan Pablo Merlo, su flamante abogado, nuevo abogado, hace un nuevo intento en base a testimonios que ha recabado. Los últimos días estuvo recorriendo, cuadra por cuadra, casi un censo. Hizo Juan Pablo Merlo en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, donde, recordemos, vive la madre de Elian Valenzuela. Tiene su casa, incluso su estudio, tiene Elian Valenzuela allí. Y donde fue el epicentro de este terremoto, que termina con Elian Valenzuela detenido en la DDI de Quilmes, y un posible traslado a la alcaldía de Melchor Romero. ¿Qué hizo Merlo casa por casa, buscando videos? Encuentra un video, esto acaba de ser presentado ante el juez, ya lo está evaluando la fiscalía. Un video, aparentemente, es como una suerte de domo, una cámara, de un kiosco que está en altura y que representaría perfectamente a todos los actores, porque el video que hay a Elian Valenzuela no se lo ve. Se vería perfectamente toda la situación del supuesto secuestro. O sea, que se ve el interior de la camioneta también. Se vería el interior de la camioneta, todas las personas, y mostraría que Elian Valenzuela, bajo ningún punto de vista, amenazó a esta persona para que ingresara a ese vehículo. ¿Alcanza eso para sacarle la imputación de la privación ilegítima de la libertad? Difícilmente. Pero y el testimonio de Rosa, en donde explicó que nunca se sintió privada de su libertad, todavía la fiscalía no lo tomó en cuenta. Es que hay testimonios muy fuertes. Repito, el más fuerte es cuando Elian Valenzuela, relatado por los policías, relatado incluso por Rosa y, lógicamente, por el denunciante, donde se acerca la policía y quieren hablar como un trueque, diciéndole, suelten a mis amigos a la policía. Suelten a mis amigos y los libero. Ante la negativa, lo que hace es irse y seguir recorriendo con ellos dentro del vehículo. Y en ese video que vos relatás, evidentemente, no se ve ningún arma. No se ve el arma. No se ve el arma. A ver, chicos. No se ve el arma, pero no es necesaria el arma para sostener la imputación de la privación. Chicos, quiero mostrarles los días del cantante en la cárcel. Tenemos imágenes exclusivas. Estas son fotos del lugar en donde estaba pasando su tiempo, hace ya más de 15 días, Elian Valenzuela. Que preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque esta celda, como ustedes están viendo, es una celda donde realmente ya está teniendo situaciones que generan la preocupación. Él, cuando llegó a la deida de Quilmes, los primeros días que hizo, compuso música. Compuso sus propias canciones. A partir ya de la semana, se empezó a preocupar. Su salud empezó a decaer. El cambio de abogados, esta situación que también le generó tensión. Las visitas de la familia, donde una Tamara se acerca muchas veces para tratar de tener conexión con él, junto a su hija Jamaica. Y me llega una información que tiene que ver con el último momento, donde hoy, ahora, hace instantes, está con problemas de salud la mamá de Elegante. ¡No, Claudia! Claudia Valenzuela. ¿Qué pasó? Con presión alta y medicada por esta situación. Sí, sí. Porque ya sabe que esto no es un chiste. Esto es la vida misma y esta situación de ver a su hijo detenido, sin opción de libertad, está generando malestar en la salud. Ahora, ¿qué movimiento van a hacer en estos días, Diego? Porque, bueno, hubo cambios ya de abogado, además hay un cambio de estrategia, ¿no? Bueno, van a esperar la prisión domiciliaria. En el escenario ideal, una escarcelación, digamos, y que pueda mantener circular libremente. Dudo que esa opción sea viable. Hoy, el escenario más optimista es un Elian Valenzuela volviendo a su casa con una tovisera electrónica y cumpliendo con una detención domiciliaria. Ese sería hoy el escenario más favorable. Ahora, yo te digo, por los abogados que estuve consultando, incluso algunos jueces federales, difícilmente ven viable esa opción. ¿Por qué? Porque no alcanzaría para sacar, sacando el arma del hecho, sacando el arma, diciendo, bueno, el hombre subió por voluntad propia, nadie lo obligó, porque el problema estuvo dentro de esas cuatro puertas. Si vos, ponele, sube la persona porque quiere, por propia voluntad, pero después no la dejas bajar o lo usás como botín de guerra, ese es el problema. Fueron 22 minutos, no nos olvidemos de eso, lo que tiene Merlo es algunos segundos o algún minuto específico, pero fueron 22 minutos donde estas dos personas estuvieron recorriendo parte de General Rodríguez y parte del recorrido, no nos olvidemos que fue el cementerio de ese lugar. Claro, bueno, igual acá es lo que dice uno contra lo que dice el otro, porque por ahí el diante dice, no, pero estuvimos charlando, no nos poníamos de acuerdo, dimos una vuelta más. El otro dice, no, no me dejaba bajar del auto. Hubo momentos en los que hubo testigos, policías, digo corporación que es la que lo está custodiando en la DDI de Quilmes.